qué hay mi gente seguimos aquí con el proyecto de las adorias yo tengo todo cortado este va ensamblar aquí en la boca de pescado está te va a quedar paradito ahí para para después poderlo soldar bien que quede bien y ponerle las tapas para poderlo tapar así es como nos va a quedar pero nos falta taparle aquí arriba abajo para la otra etapa para empezar a hacerlas las puertas las parrillas la base mucho mucho trabajo a ver qué tal nos queda que hay mi gente ya tengo aquí los tres platos y las tres tapas cortadas listas para empezar a instalarlas empezar a taparlas taparle el asador a ver cómo nos ahí vamos ya poco a poco a ver qué tal nos queda como pueden ver ya estamos pegando la pipa a ver cómo nos queda ya para poder poner las tapas y se quiere cortar las puertas que tal nos queda a ver que tal nos queda y que tal nos queda que tal nos queda que tal nos queda ¡Suscríbete! 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 Ya empezamos a instalarlas Las tapas ya las tenemos todo soldado con nuestra pipa Ahora ya estamos poniéndolas Las tapas Voy a tratar de no caer Tiene que caer La forma poco a poco